Ah, miren, águila solitaria, amigos, vean, sí, sí, más que bien. Buenas noches, dice, soy una aficionada de hace 50 años, y yo soy doña Irma, ah, bien, bien, aquí en Canadá, con doña Irma González, me acompaño, y Antonio de Jesús dice que le da mucha risa, me gusta la risa, me gusta la risa, me gusta la risa libre. Me gusta la risa, me gusta la risa, me gusta la risa, me gusta la risa libre. Nero Navarro, signo Tejano, los misioneros de la muerte, una gran cicleta, saludos desde Tecama, que es el Estado de México. Así es, yo, justamente, recordábamos esta gran tercia, signo Tejano y negro Navarro, como girales, de verdad, como miren. Vean, qué belleza, la águila, la águila solitaria, qué belleza.